Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinario Olivares en Granada y de www.tuveterinario.info Ya habíamos hablado hace una serie de vídeos acerca de la frecuencia con la que podemos bañar nuestros perros Comentábamos que los perros no había una necesidad de bañarlos cada semana, cada 15 días, cada mes, 5 meses, una vez al año sino que había que adaptar estos baños a las necesidades del momento o si había algún tipo de baño debido a prescripción veterinaria por algún problema en la piel, que tenía que ser el veterinario el que regulara la frecuencia de estos baños pero que si nuestro perro se ensuciaba una semana o dos veces y había que bañarlo, pues no había ningún tipo de problema y si después se ha aguantado sin bañarlo dos, tres semanas o un mes, pues no había tampoco ningún problema Entonces, el baño ya digo que quedaba más o menos a la elección del propietario porque todos hemos oído hablar de que los perros tienen una secreción que cubre la piel y les protege efectivamente existe esa secreción hidrolipídica que recubre la piel de nuestros perros y que va a tener una función claramente protectora sobre esa piel frente a la deshidratación y a la acción de agentes infecciosos, bacterianos o fúngicos, por ejemplo y con los baños esta secreción se va a arrastrar pero también esta secreción se va a volver a regenerar de forma rápida y va a volver otra vez a proteger esa piel de forma rápida, de forma que pase igual que con nosotros nosotros nos bañamos, pues también la gente si hace deporte hay un baño a diario incluso dos baños al día porque es preciso y no va a pasar absolutamente nada siempre y cuando utilicemos los productos que estén adecuados para ese baño más frecuente entonces cuando nosotros bañamos a nuestros perros o los llevamos a una peluquería normalmente se van a utilizar champús de tipo fisiológico y bueno, pues este champús va a ser el que sirva para lavar al perro aunque si en alguna ocasión nos encontramos con que no tenemos el champú de perro y tenemos que usar alguno nuestro por un baño aislado no va a pasar absolutamente nada lo que sí hay que hacer es intentar evitar el uso continuado de champús que no están adecuados para nuestros perros hay champús que tienen aroma, otros son de olor neutro y bueno, pues esto también queda a la elección del propietario o del que baña al perro el peluquero, por ejemplo, que baña nuestro perro y la utilización de este tipo de champús a mí, por ejemplo, no me gusta que el perro tenga un olor como a colonia pero hay personas que sí les agrada ese olor y no hay ningún problema hay perros que tampoco les gustan esos olores pero bueno, si los aceptan, pues tampoco hay mayor problema ya digo que queda a la elección del propietario y del peluquero que esté bañando al perro en ocasiones los baños van a tener que ser recomendados por el veterinario para tratar ciertas patologías casos, por ejemplo, de procesos pluríticos que cursan con picor alergias alimentarias, atopia, alergia a la picadura de pulgas son cuadros en los que la piel está afectada y hay que utilizar como parte del tratamiento el uso de ciertos champús que van a tener un efecto rehidratante de esa piel calmante de ese picor que tiene el perro y que va a llegar a otra vez reestructurar bien esa piel para proteger mejor a nuestro perro ya que esa piel en el proceso alérgico va a estar dañada en otras ocasiones tenemos procesos de tipo infeccioso por bacterias, por hongos, parasitarios, por pulgas, garrapatas y hay que utilizar otro tipo de champús en el caso de los champús antiparasitarios van a tener un efecto fulminante para matar a estos parásitos que tenga nuestro perro en la piel aunque el único perro que le podríamos poner es que tiene un efecto residual que es nulo entonces no van a después tener un efecto protector a más largo plazo y para eso están los productos como los collares o las pipetas, los pulverizadores que utilizamos en los perros entonces yo este tipo de champús antiparasitarios lo suelo usar para eso para tratar una infectación aguda en nuestro perro y ya está, pero no para el baño frecuente sino que ya después utilizamos los collares u otras cosas enfermedades de tipo infeccioso bacterianas o fúgicas que afecten a nuestra piel parte de ese tratamiento va a ser también el uso de champús medicados expresamente para esto de forma que vamos a eliminar esos agentes infecciosos ayudando junto a un tratamiento que muchas veces es por vía sistémica antibióticos o antifúgicos por vía oral para controlar ese tipo de infecciones problemas de la queratinización de la piel problemas queratoseborreicos en los que aparece un aumento de descamación lo que es la caspa o mayor cantidad de grasa en la piel que va a dar ese aspecto en el que enseguida pierde el brillo de la piel porque se adhiere muy fácilmente el polvo va a tener la piel un olor rancio debido a esa grasa pues este tipo de procesos también va a ser parte fundamental del tratamiento del uso de champús que van a ayudar a regular ese ciclo de crecimiento de la piel controlando la producción de caspa o de grasa en la piel estas enfermedades que atoseborreicas muchas veces tienen otro origen pues una atopia puede dar lugar a que aparezca un fenómeno de este tipo problemas endocrinos como hipotiroidismo por ejemplo puede facilitarlo también entonces hay que a veces tratar otras enfermedades que van a ser la base de que aparezca el problema en la piel pero parte integral del tratamiento va a ser el uso de los champús entonces recordad que los baños pues para un baño normal tenemos los champús fisiológicos y en ciertas enfermedades pues va a ser nuestro veterinario que dependiendo del tipo de patología nos recomiende un champú u otro y por supuesto con qué frecuencia hay que bañarlos a veces se van a requerir una frecuencia de dos o tres baños semanales que se irán espaciando poco a poco según vaya evolucionando el caso pero ya digo que será el veterinario el que vaya controlando tanto el champú como la frecuencia de su uso a veces no le damos importancia pero la champú terapia el uso de champús para tratar estas enfermedades es parte integral de ese tratamiento pero muchas veces es fundamental para llegar a acabar de controlar un proceso y a veces no le damos tanta importancia como al hecho de que le pongan a nuestro perro una inyección o le demos algunas pastillas suele ser más importante el uso del tratamiento tópico los champús muchas veces antes que el uso de pastillas para controlar una enfermedad bueno pues esto lo que quería comentaros es acerca del uso de los champús de nuestros perros de todas formas ya sabéis que si tenéis cualquier duda sobre esto o cualquier otro tema relacionado con la salud y cuidado de los animales podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página www.tubetriario.info y ahí estaremos encantados de solucionar esas dudas bueno pues espero que este pequeño vídeo haya sido vuestro interés y nos veremos en el siguiente hasta pronto